La antigua estación de bomberos de la calle 8 es recordada por varias historias. Se dice que por las noches este espacio cobra vida. Ruidos, lamentos, apariciones fantasmagóricas eran parte de la rutina como lo narra un joven bombero. Sí, cuando yo era voluntario todavía estudiaba la secundaria en calle tercera. Entonces después de terminar mi escuela yo me iba de voluntariado a la estación de la calle 8. Una vez llegué a la estación ya era tarde y los muchachos no estaban. Teníamos las llaves, yo tenía las llaves para poder entrar a la estación y quedarme para esperarlos en lo que llegaban. Esa tarde llegué y me puse a hacer mis tareas y al terminar me puse a navegar en internet. Ya cuando pasaban las 9 de la noche la estación estaba ya bastante oscura. Entonces decidí ponerme a cenar en ese día los muchachos estaban en un incendio muy fuerte del lado de Tecate. Después de eso apagué las luces porque ya era hora de acostarse a ir a dormir porque mañana todavía tenía escuela temprano. Apagué las luces y decidí apagarlas todas por completo. Nunca me pasó por la mente estores de fantasmas o ese tipo de cosas. Pero de repente empecé a escuchar ruidos en lo que era el segundo piso había una baila de madera de básquetbol. Entonces empecé a escuchar pasos y eso se me hizo raro porque yo estaba solo, no había nadie más conmigo. Yo creía a lo mejor me estoy sugestionando o algo así. Entonces me levanté, fui a verla a la baila de madera y lo único que encontré fueron los balones de básquetbol. Se estaban moviendo solos y la locura era que no había las luchanas, estaban cerradas. Si acaso nomás salió una pero no estaba haciendo mucho bien así que era ilógico que se moviera por sí sola. Se piensa que las apariciones eran producto de accidentes trágicos en donde varios bomberos perdieron la vida. Por lo que varios testigos dijeron haber visto caminar entre los pasillos a los antiguos compañeros, repitiendo sus rutinas como cuando estaban vivos. Entonces asustado me volví a regresar, dejé las luces prendidas del segundo piso donde estaba durmiendo. Me volví a acostar en el sillón de la sala a esperar a los muchachos. Entonces para ese rato, en un rato, cinco minutos después, en el tercer piso donde estaban los dormitorios y el baño, de nuevo se empezaban a escuchar pasos y escuchaban que estaban utilizando los misturios como si uno le terminaba de bajar al agua. Entonces primero fue tan grande que ni siquiera decidí investigar. Gracias a Dios me caí abajo, prendí la tele y me caí que me puse a rezar. La verdad, la delidad que tenía, ya después como las 11, 11 y media casi para la medianoche, llegan los muchachos, gracias a Dios. Y esa fue una de las que me salvó de un espanto más grande. Además de las apariciones, existían ciertos cuartos en donde la temperatura podía cambiar drásticamente, produciendo escalofríos en los presentes. Minutos más tarde, aparecían las misteriosas sombras y quejidos. En el tercer piso donde estaban los dormitorios y los baños, se miraban sombras. La duela de madera se escuchaba como si estuvieran caminando, cuando en realidad no había nadie ahí. Pasos como si estuvieran jugando, los balones de básquetbol o los de fútbol, golpeando en las paredes de la estación. Si bien esta estación de bomberos dejó de existir, las historias sobre fantasmas y aparecidos siguen vigentes en la mente de los testigos. historias escalofriantes que nos recuerdan la existencia del más allá. Las probas entre compañeros pueden ser no tan agradables cuando se descubren que los actores son personajes que se esconden entre las sombras y aparecen cuando menos se les espera. Este es el caso de la estación de bomberos, que se encuentra ubicado en el Culeván Chocadores. Ahí a mí en la estación número 8, o sea, la 8 que era la central en ese tiempo, en eso fue que se deslizaran por el tubo. Y pues como había mucho compañerismo en ese tiempo, que estaba, por ejemplo, ahorita el director, era en ese tiempo de turno ahí, y pensábamos que era una broma, ¿no? Yo al menos así lo pensé. Y corrí para sorprender al que se había bajado el tubo, pero me tiré abajo y vi por las máquinas. Así que no sabía los clientes, tenía que ir por rojo y tubo. Y no había nadie. Sí, y entonces pues yo me regresé a la guante, y cerré la puerta, y dije así, pues ya no me bromean, pero de todas maneras, no sé qué pasaba, ¿no? Pero las historias de voces y sonidos de una persona que nota un balón se extienden a otras estaciones de bomberos. Hay quienes dicen que durante la maturana los hechos pasos sonidos que erizan la piel. Se hizo ya en pase. Inclusive había un bombero que, voluntario también, en ese tiempo que iba a dormir conmigo a la cancha. Y eso no esperaba. Se llamaba mucho a dormir. Pero pues si yo llegué a subir primero que él, y yo veía los pasos que caminaban hasta llegar a donde yo estaba, pues para... Y si me llegaba, pues ya que él. Y pues no era nadie. Entonces, pues sí se sentía un poco extraño. Sin embargo, no son los sonidos extraños, es lo que se percibe dentro de la estación de los géneros. Se habla de la aparición de un hombre a altas horas de la madrugada. Para algunos, esta es la historia más aceleradora. Siguiente vez, estábamos también aquí afuera, y esa puerta que está ahí, donde se deslizó el tubo, miré una persona que se asomó, pero entre la mitad de la caja, como rápido. Y yo les dije a todos, ¿Quién está arriba? Pues quién, pues si estábamos todos abajo. Estamos todos abajo. Y pues, pues no, pues ya nos subimos, ¿no? Ya más al menos empezamos a subir todos, pero ya estamos en el grupo. Pero desconozco de por qué se han hecho las apariciones. Las apariciones dentro de las unidades de bomberos es un reportatorio de la lucha que libra día a día el pan de incendio, accidente y rescate. Se trata de hombres que reconocen el valor de la vida y la muerte.